Que vale la pena como lo que yo me supiera No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy aquí, no Abrazame muy fuerte Y ahora tendrías que aspirar a ver Yo quiero agradecerte amor por lo que me has dado Quiero poder no perderle una curva Mucho que me ha valido Algo que yo nunca he visto lo que he sido Y las palmas a ti 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 Y que eres esa más participativa Si los sueños nos unieron Hace tiempo cuando siempre lo propuse Hasta el día estoy sufriendo a mi Que solo viene a ti Para que yo me diga que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Si los sueños nos unieron Si los sueños nos unieron Hace tiempo cuando siempre lo propuse Los sueños nos unieron Y llorando Ahora que lo que te amo Que yo te tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Amén 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 y muy tarde con el fin y el hotel de mi mamá ay porque ahora pienso en ti más que ayer pero mucho más y amado bien por ah 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 y esa palma saludita donde esta la pieza mas puletina una gloria ya esta bien adelante tiene que rico alguien quiere mas pollo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir cuando cierras tu que enfoca aqui divertirte la famosa y vaya sin fin yo se dejo un lugar que te llevaré y disfrutarás hay una noche que mira hay un caminita donde esta mi mono quieres bailar esta noche que si que no vamos a no va no va no va no va no va no va vamos a no va no va no va no va no va falla vamos a Jesús como siempre donde esto donde se no hay nada y esto se llama sigue el dron porque está la besa más grandida porque está la besa más y es bailar esta noche sigue el dron vamos a no va, no va no va, no va no va, no va no va, no va vamos a vamos a no va, no va no va, no va vaya, ríe, 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 esposa jamás se sienta sola jamás se sienta triste no va, no va, no va no va, no va, no va no va, no va lira respeta la Fahrzer barri vía oh 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 espada la madura porque la vida 過去 la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!